Música Muy bien, hola a todos mis queridos alumnos Vamos a terminar, este es un pequeño video tutorial para que terminen su trabajo del sombrerito Y lo primero que vamos a hacer es lo que estás observando Bueno, es el sombrero que hemos estado haciendo en cartón Hemos pegado con el papel y todo lo que hemos logrado armarlo Y ahora le vamos a forrar Lo primero que vamos a colocar es que dentro de nuestros moldes de la tela Hay que sacar un molde igualito que sacamos para este, para este cartón Así con un agujero Se saca también uno que tenga un agujero central Pero ese agujero que sacamos de aquí, eso nos va a servir Así que hay que guardarlo, ok Listo, vamos acá Entonces lo primero que tengo que hacer es ponerle esto aquí que entre Y a la hora de pegarlo, lo voy a pegar la parte primero cercana a la copa Eso es lo primero que tengo que pegar, aquí Entonces lo que hago es echarle la silicona, a ver, líquida, que es lo que yo utilizo Y le voy a pegar primero aquí, en el borde Aquí lo voy a echar, ya, y lo voy a esparcir y lo voy a pegar ahí Es lo primero que yo hago, pegarlo en esa zona Y ahora vamos a pegar la zona de afuera Hay que echarle entonces aquí Aquí le echamos la silicona Pero hay que pegar de preferencia en cruz O sea, primero pego acá, echo silicona a este lado ¿Sí? De acá Y lo pego ahí Buscando que esté la tela lo más suelto posible O sea, que no se haga, no se amontone Y ahora que he logrado pegar ya todo esto Ahora voy a pegar la parte de abajo Para eso no voy a hacer el hueco El hueco se hace al final Para evitar que me equivoque en el tamaño del centro Entonces aquí voy a pegar la silicona Aquí, este es más fácil Este es más fácil de pegar ¿Ya? Y hay que pegar igualito, cruz Uno acá, después acá, después acá, acá Y así hay que ir pegando Y aquí, si sobra, esto tiene que ir para atrás Así, tapando, ¿ya? Ok, vamos entonces A ver, lo voy a echar aquí Ya determinado en dónde va a ir Está exacto todo Entonces ahora voy a levantar una parte ¿Ya? Una parte voy a levantar Ahí Y voy a echar la silicona Tanto aquí A este lado A este borde Como a este borde Y aquí afuera, acá A donde se va a pegar Ahora Ya lo tenemos todo, ¿no? Entonces los dos lados Tanto este lado como este lado Y si te das cuenta Aquí, miren Yo lo he volteado No lo he hecho caber Que llegue Si es necesario Tienes que cortar Si se pasa demasiado Obviamente, ¿no? Pero trata de que no se vea Tu cartón Trata en lo posible Que no se vea tu cartón Para que tenga un buen acabado Ahora voy a colocar El que está aquí Al costado Entonces ahí va a venir Esto Aquí a cubrir La parte del costado El forro Es exactamente el mismo ¿Ya? Ahí A ese lado Bien Y ahora Que estamos Ya que hemos colocado ¿No? Esta parte del lateral También Faltaría solo Colocarle la parte de arriba Acá hay que estirar Para tapar Para tapar Esto generalmente Hay que estirar un poquito más ¿Ya? Entonces Yo para eso Le voy a echar aquí En la copa También en el centro Y lo voy a pegar Estirando un poquito La verdad que ya Ya está todo forrado La parte de arriba Está bien puestecita Todo de aquí Todo está bien Ahora vamos a colocar El contorno Del costado ¿Sí? Vamos a ponerle El contorno De todo eso Un sombrerito Hasta llegar al otro lado ¿Ok? ¿Sí? Hay que jalar un poquito Siempre esto Para que llegue Bien pegadito ¿Ya? Ok Vamos ahí Yo determino el tamaño ¿Sí? Hasta aquí va Entonces ya puedo Sacarlo esto Cortarlo Mejor dicho Para que entre Solo Lo indicado Ya está Ahora Voy a echarle silicona Y lo voy a pegar Si te das cuenta Yo no le he pegado todo Mira la mitad Le pego ¿Sí? No le pego todo Solamente justo donde está El diseño central Ahí es lo que le pego Ahora También Le puedo colocar A este lado En la parte de arriba Para que tenga Un bonito acabado De esta parte Y no se vea La unión Que hay acá De las dos telas Puesto que acá Si hay dos telas unidas ¿Sí o no? Entonces para evitar eso Lo que hago Es colocarle también Aquí la greca Ya Aquí si hay que colocarle bien Siempre A ver Un poquito Bien Ahora si ya Ya está forrado ¿Ve? Tú lo puedes ver ahí Están forrados Tanto de acá Como el de adentro ¿No? Ahora vamos a colocar Las bembas Las que vienen acá ¿Ya? Todavía no lo abrimos Esto Sí Ah 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 ¡Gracias! 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 Y podemos apreciar aquí las cuatro, las cuatro bembas ya están colocadas, ¿sí? Y ahora a cada bemba le vamos a poner una greca delgada, ¿cómo? Así de esta manera, ¿ven? De aquí le vamos a colocar por el borde, con este fin de que esto sobresalga. Muy bien, vamos a ver entonces manos a la obra. ¡Gracias! 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 Ok, entonces aquí tenemos ya las bembas. Les he puesto la greca delgada a todas, ¿no? Aquí, aquí, a cada uno de ellos, ¿no? Ya está acá. Ahora acá van a venir algunos diseños aquí. Esto es lo que vamos a empezar a colocar con las grecas, con el ojo de pez y con algunos de ellos, ¿ya? Y ahora vamos a colocar esto que se llama el ojo de pez, o lo que tú hayas comprado, ¿no? Porque dije que podías comprar otras grecas también. Esto vamos a colocarle. Esto vamos a colocar... En realidad estos ojos de pez son grandes y rellenan más de lo que debería ser, ¿no? Pero para el otro vamos a utilizar acá. Por ejemplo, acá le voy a echar la silicona alrededor, a los bordes. Y... A ver, a ver, a ver. Y lo voy a pegar en una de las bembas. Por ejemplo, aquí lo voy a pegar. Aquí. ¿Ya? Asegurándome que esté en lo mejor del medio posible que se pueda. Ahí lo voy a pegar. Ahí. ¿Ya? Ahí. Es una opción que vaya ahí. Listo. Entonces, si yo le he puesto ahí, obviamente tendría que ir al frente el otro ojo de pez. ¿Ya? Entonces, voy a colocar aquí el otro. Así, de esta manera, lo relleno todo. Eh... Una buena cantidad para que se pegue bien. Le voy a colocar aquí. Aquí. Ahí. Ahí. Ahí está. Listo. Ya lo rellené. Está colocado. Ya. Muy bien. ¿Y qué voy a colocar entonces en estos dos lados? Eh... Pueden ser algunas lentejuelas, haciendo algunos juegos con ellos, para poder decorarlos, ¿ya? A ver, vamos. Voy a hacerlo. ¡Muy bien! 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 Y como ves aquí, he colocado estas lentejuelas. Esa manera de hacer un diseño ahí interno. Entonces, ahí iría eso. Acá el ojo de pez. El ojo de pez también aquí. Me faltaría acá colocar, como al frente, más de estas lentejuelas. Y eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Ok. Ya. 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 Ya le he colocado a los dos lados. En realidad, acá ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran, ¿no? Cualquiera de ellos pueden rellenar. Eh... O incluso, podrían rellenar acá por lentejuelas, a los cuatro. Y estos ojos podrían ir afuera. Eso depende ya de ustedes, ¿ya? De que mejoren el diseño de la mejor forma que puedan. Pues aquí es la competencia ya de notas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a este lado, que vamos a colocar lo que sigue. Y, bueno, aquí puedes apreciar que ya he colocado. Esta es una forma de tejer. Eh... Obviamente necesita un poco de concentración. Entonces, yo he ido colocando. Ve, cada cuatro dedos o cinco dedos he estado colocando. Entonces, tú puedes apreciar ahí, ¿no? Eh... Hay que tener un poquito de práctica. Ahora, eh... Puede ser que de repente no dispongas mucho de tiempo. Ahora que estamos ya en las últimas clases. Eh... Acá he preparado otro. Una tira. Mira. Una tira de cada dos. Dos plateados. Dos... Dos, este, turquesos. Dos plateados turquesos. Puedes hacer así una tira larga también. Y puedes ir añadiendola. Si en caso... Este es más sencillo. Yo, en realidad, no voy a calificar mucho. Si lo has hecho más o menos esto. Esto del perlado. Porque, en realidad, necesita un poco de dedicación. Y, de repente, entonces, puedes hacer una tira larga. Y ir cosiéndolo así más o menos. De frente. ¿Ya? Así cada... No sé. Cada cuatro o cinco dedos. Entonces, le puedes colocar aquí. Luego el otro más acá. Y así hasta dar la vuelta. Podría... Puede ser más sencillo también. O, de repente, más largo, ¿no? Va a depender de ti como quieras presentarlo. ¿Ya? Eso sí. Estos... Acá todavía se ve un poco como de faltante. ¿Por qué te voy a decir eso? Porque cuando tú ves lo que ves en lo que bailan negritos de verdad. Ellos utilizan entre cinco o seis tiras, en realidad. O sea, es bastante la cantidad que entra. Entonces, depende de ti, ¿no? Si quieres esforzarte en hacer esto, no hay un problema. Pero, si no, también puedes hacerlo algo más sencillo como lo que estás viendo acá. De ir colocando por tiras, ¿no? Más largas, ¿no? Más... Más espaciado, ¿no? Cada mano, por decir, ¿no? Cada mano. Cada mano. Recién cortas el otro. Y recién el otro. Así, más largo, ¿no? De repente quieres hacerlo así. Por el tiempo. No hay ningún problema. ¿Ok? Listo. Eso es todo lo que voy a revisar. Como presentación final de nuestro trabajito. Eh... Bueno, pues puedo colocar una cinta también acá. Pero el tiempo un poquito que nos ha ganado. Gracias. Te espero entonces la próxima semana. Para revisarte ya forradito. Decorado tus bembas. Y tener puesto tus grecas. Muchísimas gracias. Nos vemos. ¡Chao!